8 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales y como les prometimos hace unos minutos, miramos hacia Brasil, Leo. Sí, vamos a hablar de Brasil, un país que nos influye mucho y que el 2 de octubre va a tener elecciones. Las elecciones podrían marcar un cambio de rumbo político. El favorito, el que encabeza las encuestas, es el expresidente Lula, que está jugando sus fichas para tratar de ganar en la primera vuelta, aunque por ahora las encuestas le dan con un porcentaje algo abajo que implicaría ir a una segunda ronda. El opositor o el segundo favorito es por supuesto el presidente Bolsonaro, que las encuestas le dan por este momento alrededor de 30%. También en las últimas horas hubo el lanzamiento de una candidatura de centro o de tercera vía, un sector que no ha logrado despegar por ahora las preferencias. Lo curioso es que tiene una fórmula totalmente femenina, dos mujeres para encabezarla. Para hablar de todos estos temas estamos con Camilo López, politólogo especialista en Brasil. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué podemos esperar de aquí en más de la campaña brasilera? ¿Vamos a ir a una segunda vuelta Lula-Bolsonaro o pueden cambiar las cosas? A ver, poder contestar eso con certeza es absolutamente arriesgado. Tal como está el escenario hoy, lo esperable es que tengamos una segunda vuelta. No es la lectura mayoritaria dentro de los cuadros del PT. Dentro de los cuadros de dirigencia del PT hay una esperanza de llegar a ganar en primera vuelta, pero eso parece ser... es una posibilidad, pero están cerca. El tema es qué tipo de acciones va tomando el presidente Bolsonaro intentando recuperar esa desventaja. Que no quiere decir que le sirva para ganar la elección, pero que quizás complique la posibilidad de un triunfo en primera vuelta de la fórmula de Lula y Alckmin. Esas son como una cosa. Un paso para atrás. O sea, cómo mirar esta elección en términos de una perspectiva política un poco más amplia, un poco más grande, que solamente la coyuntura electoral. Brasil viene de un ciclo de muchos años, de casi una década, de crisis de su pacto de élites, de cómo el Brasil se gobernaba y se mantenía. Deberíamos ir al comienzo de la crisis del gobierno de Dilma Rousseff para ver este ciclo. Y es como la continua llegada de distintos proyectos que no logran estabilizar Brasil. Que no logran poner a Brasil en una lógica de gobierno estable. Primero fue la crisis de Dilma Rousseff, hija primero de la crisis del comienzo de la caída económica de Brasil y un conjunto de problemas que después llevaron a protestas sociales y después elementos políticos. Luego el gobierno Temer destituida de Dilma Rousseff, con un uso de las reglas muy impugnable. Y ese gobierno de esos partidos de la centro-derecha brasileña, de la derecha liberal brasileña, tuvieron un estrepitoso fracaso electoral, fueron los peores votados en la elección entre Bolsonaro y el PT. Y ahora el bolsonarismo parece salir con un resultado de gobierno en el que no termina de satisfacer a nadie. Donde las reformas no son lo suficiente liberales para lo que quiere el establishment económico, financiero de Brasil. No termina de recibir todo el apoyo de los sectores conservadores que prefiere. Entonces, este gran ciclo, uno puede decir, sigue esta crisis política en Brasil, donde la pauta general es que pierden los oficialismos. Más que cambios de un lado y del otro, el gobierno no logra reelegirse. Es como la constante de este ciclo. Para entender esto, más que como momentos de giro, de cambio en la política brasileña, en quienes votan qué, como un problema de los oficialismos de mantener, de llegar a convencer al electorado. Hablabas recién de que lo que era la derecha tradicional o el centro-derecha tradicional de Brasil le fue muy mal en las últimas elecciones. ¿Cómo juega que un integrante de ese sector político sea el compañero de fórmula de Lula en esta próxima elección? Una centro-derecha, hagamos honor a los detalles. Una centro-derecha a la que le va mal, cuando hablo de la centro-derecha, hablo básicamente de dos partidos. Es el partido de la socialdemocracia brasileña, el PCDB, el viejo partido de Fernando Enrique, del propio admin de esa estirpe política. Y el partido del movimiento democrático brasileño, hoy MDB, el partido de Michel Temer, un partido también del centro político. El MDB incluso tiene alas derecha-izquierda muy dispares. Sí, sí, incluso Fernando Enrique también es injusto decir centro-derecha, de repente es más al centro. A ver, el PCDB de hoy es un partido de centro-derecha. Si uno hace el recorrido histórico del PCDB, el PCDB arranca como un partido mucho más centrista y se va corriendo y tiene que ver con la transformación de las generaciones del PCDB. El PCDB joven de hoy está mucho más a la derecha que los viejos tucanos, tucanos porque es el símbolo totémico del partido que tenían en otro momento. Pero hoy es un partido por la distribución y obviamente tiene muchísimo más derecha a su derecha. Estos partidos caen en la elección de Bolsonaro, pero recuperan votación a nivel territorial en la última elección de elecciones locales en Brasil. Entonces uno hubiera esperado que haya una mejor performance de esta tercera vía o este espacio diferente, que es una tercera vía asimétrica, ¿no? No necesariamente tiene las mismas distancias hacia Bolsonaro y hacia Lula. Y digo Lula y no digo el PT, por eso es otra de las claves también para entender un poco este asunto. Esa tercera vía parece no despegar, parece no ser atractiva. Y en el fondo también tiene que ver con las candidaturas. Esta tercera vía va con una candidatura de una senadora de Mato Grosso do Sul, que es una figura política importante, pero comparando el peso de las candidaturas que ese espacio de la política brasileña había ofrecido en otras elecciones, estamos hablando de una figura con una proyección diferente. También hay que tener presente que esto muestra la dificultad que ha tenido ese espacio político en tramitar la construcción de candidaturas. O sea, el gobernador de San Pablo, Joan Doria, que es alguien que en su momento había apoyado a Bolsonaro en la elección, que luego se desmarca de Bolsonaro, discute con él en el contexto de la pandemia, toma un perfil político propio, termina saliendo del juego por la propia dinámica interna de ese espacio político. Entonces, eso muestra también que hay una interna compleja en el PCDB que le impide la construcción de una candidatura viable. Y uno de estos representantes acompaña a Lula, que esa era la pregunta. Es Gerardo Agnick, es verdad. Gerardo Agnick es un político que tiene estirpe en el PCDB en su trayectoria política y que además ha ocupado cargos muy relevantes en el Estado de San Pablo. Y es un político referente de ese espacio, que sale de ese espacio para encontrarse en la candidatura con Lula. Y de alguna forma es una de las señales políticas y de los cambios que la estrategia del comando de Lula y del PT tienen en esta elección. Es una construcción de una... Obviamente, para tener una idea, Brasil tiene 30 partidos en la Cámara Baja. Eso quiere decir que cualquier gobierno tiene que ser un gobierno de coalición, un gobierno de coalición en el marco de un presidencialismo, donde hay que acordar muchas cosas, mantener un montón de acuerdos. Traer a Agnick a esto es parte de una estrategia general donde, por ejemplo, el PT arma un programa donde recoge una base de partidos aliados previo a la elección, acuerda una elaboración programática y hace como un mínimo, como un denominador de algunas líneas políticas. La figura de Almin es una figura que ha estado en el tradicional rival, por utilizar una figura deportiva, y a su vez es como una especie de imagen, casi les diría, de cultura política. Parte de la lógica de la discusión en la elección de Bolsonaro fue el clivaje PT-anti-PT. Hoy el corte sobre el bolsonarismo de un lado y lo que no es bolsonarismo del otro y la disputa por el significado en torno al respeto a las instituciones, a la democracia, una forma de hacer política, hace que la llegada de Almin sea una llegada que transmita esa idea. Ahora, una última pastillita, Almin no viene solo, Almin viene con un montón de intereses, no solamente con ideas políticas, sino con intereses, con representación de intereses. Quienes financian, quienes han tradicionalmente apoyado a Almin, quienes tradicionalmente han financiado la campaña de Almin. Bueno, ahí hay intereses... ¿Tú crees empresarios de San Pablo o no? No solamente, porque aquí todo el mundo pone huevos en distintas canastas, pero por ejemplo, por tomar un ejemplo particular, es parte del agronegocio del Estado de San Pablo, que se dedica a la producción de etanol, por ejemplo, con caña de azúcar, que es una parte del empresario que apoya a Almin, o que tiene relaciones con Almin, cuya política ambiental, cuyo manejo ambiental del trabajo se da de bruces con muchos de los elementos que están en el ADN identitario del PT en esos temas, por ejemplo. Entonces, claro, todo tiene costos, todo es un armado complicado, lo que uno gana en una imagen lo pierde en una alianza cada vez más compleja. Ahí quería ir al tema de la democracia que vos introducís con este acuerdo que hace Lula, no es el único integrante de la oposición que lleva consigo Lula para estas elecciones, y esa señal que vos decís que abona como a la convivencia democrática. Lo que quería preguntarte es qué tan fuerte está hoy la calidad democrática en Brasil como para pensar en que pueden ser unas elecciones más allá de muy polarizadas como están y muy peleadas, cuyos resultados se respete, sobre todo teniendo en cuenta algunas declaraciones de Bolsonaro que ponen en cuestión, por ejemplo, el tema del voto electrónico, en fin. La pregunta que proponés es una pregunta súper difícil de contestar, porque tiene varias cosas adentro. La primera es, ¿cómo está la calidad de la democracia en Brasil? Bueno, en términos de la intensidad, Brasil es un país que funciona dentro de un contexto democrático. Esa es una primera cosa que hay que aclarar. Ahora, la democracia brasileña en los últimos años es una democracia que va perdiendo calidad, que va perdiendo intensidad. Eso por un lado, que tiene que ver con, por ejemplo, la muerte de activistas en temas de derechos humanos, en temas ambientales, como sucedió en Colombia durante un tiempo y es un problema muy importante en América Latina. Tiene que ver con un país con una desigualdad estructural, con la altísima probabilidad de decir uno es joven y negro y pobre de morir en manos de las fuerzas de seguridad. Hay muchas cosas sobre esto que son complicadas. Y después, la otra pregunta que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la relación del presidente con los poderes, que tiene que ver con la relación institucional. Y casi con la pregunta velada si Bolsonaro se parece a Trump en el final del proceso electoral. Este Trump tropical tiene algunas diferencias y algunas semejanzas con el original. Algunas a favor y otras en contra en relación a lo que el otro podía hacer. Este es un presidente con menos apoyo político, con bastante mucho menos apoyo político. Viene tratando de recuperar ese apoyo político a partir de una política social que es el auxilio emergencial, hoy auxilio Brasil, al que primero votó en contra, después votó a favor. O sea, en el Parlamento le quisieron ampliar el gasto público, lo agarró, lo utilizó políticamente, redobló la apuesta y ahora está apostando ahí. Y uno ve que trata de acortar distancia donde el electorado le es más esquivo, que es donde la gente cobra menos de dos salarios mínimos. Los salarios mínimos son 600 reales, 6 por 8, 48, son 5.000 pesos. O sea, los que ganan menos de 10.000 pesos votan mejor en Lula de lo que votan en Bolsonaro y cuando pasamos los 5 salarios mínimos el acercamiento a Bolsonaro es mayor. Ahí está poniendo las fichas. Pero es un presidente con poca adhesión. Sobre todo con un alto nivel de rechazo. Exactamente. Así los números, así lo muestran. Por lo menos si uno toma como cierto la información de opinión pública que tenemos, en un país donde es complejo hacer esto además, por la extensión, por la diversidad, tenemos ese como primer punto. Ahora, es un presidente menos respaldado que lo que uno podía esperar, que podía haber en el caso de Trump. Ahora, es un presidente sin partido. Es un presidente que está inserto en un sistema de partidos distinto al sistema de partidos estadounidense. Entonces, ahí hay diferencias en cómo se contiene a ese presidente. Y una última cosita en este sentido, que es la debilidad institucional de Brasil. O sea, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia estadounidense no es la de Brasil. La relación, el tipo de relacionamiento entre civiles y militares en Brasil, el control civil sobre los militares es distinto y es menor en Brasil. Sobre el poder judicial también, ¿no? Mucha interferencia. El avance sobre el poder judicial y el choque con el poder judicial, el choque con el poder legislativo. Logró elegir presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados a su favor, pero después eso se le vino en contra. ¿Y el rol de las Fuerzas Armadas en ese sentido? No solo Fuerzas Armadas. No olvidemos que las policías militares responden a los gobernadores. Hay tensiones con los gobernadores, hay contactos del bolsonarismo con esa capa de servidores públicos que es la policía militar en Brasil. Entonces, todo eso hace que el escenario sea distinto al escenario que uno podía ver en la salida de Trump. ¿Qué puede pasar? No se sabe. ¿El presidente da muestras de amenazas sobre esas cosas? Sí. Cuando va a votar algunas cosas hace un desfile militar como lo va a hacer ahora en el 7 de septiembre, llama a embajadores a hablar en plan alto y habla sobre, en contra del sistema electoral. O sea, da señas de ese tipo de rechazo a estos principios políticos de pluralismo, democracia. ¿Y existen similitudes entre el estilo político de estos dos candidatos? Hablando de las distancias evidentes de ideología, propuestas electorales y demás, ¿se puede distinguir cierta similitud o son a todo nivel dos candidatos netamente antagónicos? Lula y Bolsonaro. Sí. A ver, son dos candidatos que logran una conexión con distintos actores, con distintos sectores. O son líderes populares. Son líderes populares, pero claro, cuando uno, por ejemplo, ve el voto, ve la intención de voto segmentada por ingreso, uno encuentra que el votante, que Bolsonaro vota muchísimo mejor, invierte las proporciones casi, con gente que gana más de 10 salarios mínimos. Entonces, eso muestra también, y Lula sigue siendo un candidato atractivo para los sectores más populares, para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, menos de 10.000 pesos uruguayos. Que probablemente, si uno siguiera cruzando datos, son mujeres, son mujeres de origen con afrodescendencia, que viven en el nordeste de Brasil. O sea, sigue conectando con eso. Porque esta es una cosa que muchas veces se discute. Lula, entre los indecisos, por ejemplo, tiene la sombra del lavallato. Pero esa es una pauta, es una agenda para cierta parte del electorado. Pero Lula puede llegar al nordeste y hablar de muchas necesidades que tiene la gente a la que le está hablando, donde esas necesidades no son simplemente una categoría analítica, son una vivencia de Lula. Entonces Lula logra contactar de una forma que otros candidatos no llegan. Así como Bolsonaro logra, no necesita impostar una manera de pensar y una manera de criticar cosas que considera negativas en el Brasil, que conectan con un montón de gente. Vinculados a una pauta en términos morales, en términos de cómo entender la sociedad brasileña, en clave tradicional. Ahora veía que las encuestas hablan de una diferencia justamente en los electorados por ingresos, pero también geográfica. Por ejemplo, Bolsonaro tiene el rechazo más grande en el nordeste, quizás por los ingresos, pero también en términos de género. El rechazo a Bolsonaro es muy grande en las mujeres, lo que ha llevado a que haya sacado a su esposa a hacer campaña. Bueno, tiene sentido, igual Leo, perdón, a que te interrumpa, el rechazo de las mujeres a un candidato que... Bueno, por muchas cosas que ha dicho, obvio. Claro, exacto, tiene que ver con sus palabras. Ahora ha sacado a su esposa a hacer campaña y la esposa dice que no, que él no es misógino. ¿Puede tener éxito? A ver... Ya está, ya está contestado. A ver, Bolsonaro ha tenido discursos de odio y con estas cosas creo que no hay que tener medias tintas, ser tibio. Bolsonaro ha llegado a decirle a una mujer política en el ámbito parlamentario que ni siquiera merecía ser violada. Madre mía. Por decir algunas cosas. El asunto es que este tipo de actores logran lo que han logrado en otros lugares del mundo, porque hay que poner al fenómeno del bolsonarismo en la masa general de un conjunto de actores con estas mismas características, a correr el límite de lo decible. O sea, en otro momento, este tipo de actores en Europa decían cosas que generaban indignación. Hoy compiten políticamente y dicen prácticamente lo mismo. Y no lo generan. Y eso es haber corrido el espacio de lo que es aceptable en el debate público. Cuando este debate público quita elementos básicos a la democracia como el respeto, el pluralismo, ya ni siquiera estoy pidiendo el intercambio racional de argumentos para encontrar una razón común. Ni siquiera la disputa adversativa tiene los mínimos posibles. Entonces, yo creo que lo acompañe a su esposa o no, esa mirada va a ser muy poca. Sobre su hija. Habló, tengo tantos hijos y la última es mujer porque en realidad no le puse el esfuerzo necesario. Eso lo dice públicamente. O sea, me parece que esas cosas son ilevantables. Y perdón por utilizar estos ejemplos, pero me parece que la mejor manera es transmitir la idea que el propio Bolsonaro plantea. Hago un pequeño giro en el enfoque de la conversación en algo que nos gusta mucho, que es mirarnos el ombligo. ¿Cómo juega para Uruguay que eventualmente Lula o Bolsonaro terminen siendo electos presidentes de Brasil? Pensando en lo que hemos comentado un millón de veces en el último tiempo. Uruguay está pidiendo la flexibilización del Mercosur. Es innegable que el Brasil de Bolsonaro le ha dado señales que hasta ahora no habían recibido ni este gobierno ni en los gobiernos anteriores con otros colores políticos. ¿Cómo puede jugar para Uruguay la victoria de uno u otro? Bien. Yo voy a hacer un pequeño matiz en esa mirada que tiene que ver con esto. Muchas veces se tiende a mirar Brasil como un actor unificado. Entonces el argumento es Brasil le da luz verde o tiene menos costos para Uruguay en este momento hacer tal cosa con Brasil. A mí me parece que esa es una mirada que merece ser bastante más complejizada. O sea, yo te diría que no sé cuánto cambia el escenario con Lula o con Bolsonaro en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que la voz cantante en esta cuestión sobre la inserción económica comercial, sobre la vinculación en el bloque, es la mirada que tiene hoy por hoy el Ministerio de Economía en las manos de Pablo Guedes. La política exterior brasileña institucionalmente termina pasando por la Cancillería, por Itamaraty. Y realmente, Itamaraty no tiene, no comparte 100% la mirada de Pablo Guedes. Que puede haber un momento donde la economía tenga mayor pujanza y lo que fuera, pero después todo eso se tiene que construir en apoyos legislativos. En apoyos, estoy hablando de legislativos, pero en realidad son apoyos políticos. O sea, en los intereses que están representados en Brasilia. Y cuando uno mira eso, podría decir que para Brasil no es un negocio, no es tan fácil decir, vayamos a una mirada aperturista que creo que tiene el Ministro de Economía, que tiene el equipo del Ministerio de Economía, que no es del todo compartida por Itamaraty y que cuando uno amplía la mirada sobre los intereses, pasa por allí. Si uno va a ver la elaboración programática del PT, uno va a encontrar que el PT viene ahora, viene con el redoble de la apuesta de volver a rescatar elementos vinculados a priorizar la región. Y buscar formas de articulación política que le permitan, incluso en formas de decidir y de lograr articular la acción regional, donde va a volver a tomar ese elemento como apuesta. Yo les diría a priori, hoy, si miramos a Brasil como un actor complejo a la hora de tomar una decisión, y no lo que se dice, sino lo que después finalmente Brasil puede hacer, yo pondría ciertos matices en este día de la flexibilización. Y después, pensando en un escenario de gobierno Lula, lo mismo. Pero pensando que Lula no va a hacer lo que quiera, sino va a hacer lo que pueda, porque la constelación de intereses de apoyo en torno a Lula, no necesariamente le van a permitir hacer la política exterior que está en los papeles. Muy bien, muy interesante. Daría para seguir charlando, Camilo López, politólogo especialista. Brasil, muchas gracias por esa entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora, cuando se...